¿Qué tal? Buenos días, hoy es 15 de septiembre de 2016 y en República nosotros siempre buscamos tratar de mostrarles cómo fuimos para saber cómo somos y cómo vamos a tal vez llegar a ser. Este día vamos a mostrarles algo, es el libro azul o el Blue Book of El Salvador. Este libro fue hecho entre 1912 y 1916, era un libro que de hecho nos describía a nosotros, nos describía desde el punto de vista de los salvadoreños, pero para los norteamericanos y para los europeos, porque se trataba de buscar, ¿qué se trataba de buscar? Pues de eso vamos a hablar hoy en República. Bueno, y este 2016 se cumplen precisamente 100 años de la edición de El Libro Sur. Para hablar de esto, precisamente nos acompañan esta mañana en República el señor Héctor Reherzemeño, el historiador de nuestro país. También nos acompañan el señor Carlos Aguiluz, él es el subdirector del Archivo General de la Nación y nos acompaña el maestro Heriberto Erquicia, él es el director del Museo Nacional de Antropología. Caballeros, como siempre, es un placer tenerlos acá hablando de nuestra República. Gracias. Bueno, quisiera comenzar entonces quizá con usted, don Héctor, hablando acerca de este libro azul, porque muy poca gente lo conoce. Primero, ¿por qué se llama Libro Azul? Y segundo, ¿por qué se hizo? Bueno, es casi todo en sentido comercial, es decir, es un libro que fue pagado por el gobierno de la República, de Meléndez, y por todos quienes están anunciados. De hecho, es originalmente la primera guía de comercio que incluía ya teléfonos, una especie de guía telefónica de todo el comercio, casi todo, porque los que no pagaron no están. Es un libro estrictamente comercial. Lo que pasa es que, independiente de lo que se requiera para llegar a tener el conocimiento que contiene el libro, es una fuente muy importante del estatus en ese momento, de cómo estaba la ciudad, cómo estaba el país, cómo estaba el gobierno. O sea, por el libro podemos saber que solo había cuatro ministros y cuatro viceministros, por ejemplo, y que solamente eran 38 diputados y ese tipo de cosas, solo se puede saber de esa manera. Y las alabanzas, obviamente, a los gobernantes, a los alcaldes, de hecho no contiene tampoco todos los municipios, solamente algunos de relevancia, pero aporta muchos datos. Lo del censo de población, las medidas geográficas, las actividades que siempre se le han negado a San Salvador, fue iniciada la elaboración en 1912 y se le encargó a David Jota Guzmán, del grupo de considerados sabios de los años de 1880 para 1920. Era una persona muy preparada, evidentemente, el museo de antropología del país se llama David Jota Guzmán y redactó, como se redactaba en ese tiempo, evidentemente, pero también sin llegar a inventar, hay una cantidad de datos que no fueron los correctos porque no se tenían en ese momento. No había los sistemas que tenemos ahora de recolección de datos, por ejemplo, atmosféricos, y eran bien elementales. Sin embargo, es un reflejo real de la vida de El Salvador, y en particular de San Salvador, entre 1912 y 1916. Es muy importante para El Salvador haber tenido este libro. Es importante también que en Centroamérica se hicieron, en Guatemala y Costa Rica, pero Honduras y Nicaragua no, porque consideraron que no tenían comercio suficiente para pagar la edición del libro, que es un libro muy costoso. Y además de todos esos, fue el único que se imprimió en nuestro país, en el propio país. Los demás se mandaron a hacer a Estados Unidos, el de Guatemala, el de Costa Rica, el de México. Interesantes datos. Ahora, Carlos, este libro fue editado por la Latin American Publicity Bureau, fueron ellos los que pagaron, y si lo hicieron así, ¿por qué fue? ¿Qué nos indica que una compañía editora de los Estados Unidos quiera, allá por 1912, saber algo de Centroamérica, y en este caso de El Salvador? Bueno, no es de extrañar, hay un periodo de bonanza del descubrimiento de las minas en California, o sea, toda la fiebre del oro, y el hecho de comenzar a extender todo el comercio a lo largo del Pacífico. Recordemos que en la época colonial, el Pacífico fue supeditado a un conjunto de flotas de Indias, entonces Centroamérica y la mayor parte de toda la costa del Pacífico de América Latina, estuvo constantemente en serios problemas. Entonces el comercio era mínimo. Con la fiebre del oro se descubre una gran cantidad de minas en los territorios conquistados a México, luego de la guerra de Estados Unidos contra ellos en mediados del siglo XIX, o al menos en la primera mitad del siglo XIX, y con el tiempo va a comenzar a crecer y a florecer. Ya estaba bastante asentado San Francisco, Los Ángeles, por ejemplo, entonces había que desarrollar esta zona. Acordemos que también está el plan, mejor dicho, la doctrina monro, que consiste en comenzar a conocer el territorio que tenemos más hacia abajo y comenzar a controlar todos los flujos comerciales. ¿Qué se interesaran? Hay una razón muy interesante. Una firma privada, en este sentido, que esté buscando intereses comerciales, no es la única también. Bien, hay compañías que vienen a colocar represas hidroeléctricas, claro, que no son tan grandes como las de ahora, pero eran pequeñas, pequeños embalses. Hay algunas que vienen a establecer firmas comerciales en el sentido de constructoras, por ejemplo, arquitectos, ingenieros. El Palacio Nacional es construido con europeos, firmas comerciales internacionales, y van a querer mapear principalmente los territorios latinoamericanos, en este caso de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica. ¿Por qué? Porque cuando viene un extranjero o quiera invertir en esos territorios, va a buscar las principales compañías nacionales para tener socios a los cuales vender y a los cuales comprar también. Bien, un ejemplo, una compañía internacional quiera vender sus vestidos. Recordemos que es la época donde la producción textilera, que viene en boga desde la primera revolución industrial, está tratando de llevar constantemente. Y Centroamérica es un territorio que desde 1907 está en paz, que desde 1824 hasta 1907 vivimos en constante guerra. En 1907 se firma el Tratado de Paz y Amistad entre las Naciones de Centroamérica luego de la Conferencia de Washington. Hay un periodo de bonanza, ya no hay crisis. Entonces, hay posibilidades después de la crisis, venir a comerciar en nuestros países. Básicamente es un bosquejo de lo que hay en nuestro país y invitar a los inversores extranjeros a venir. Eso lo hace actualmente, todos los gobiernos lo hacen, sacan revistas, sacan anuncios para traer turistas, para traer empresarios, que el capital extranjero venga a invertir. Entonces, no es nada extraño que ellos anden queriéndose preocupar en este sentido. O sea, esto es lo más cercano a lo que podríamos decir es una publicación del Ministerio de Turismo de hoy día. Básicamente, o como el Ministerio de Economía. Interesante. Ahora, Maestro Heriberto Equisia, en 1912, en 1916, de repente no estaba todavía muy difundido el uso de los vehículos en el mundo. Entonces, difícilmente alguien podía decir, bueno, me transporto de aquí a allá a dos puntos divididos, digamos en 120 kilómetros, me tardo 12 horas. Ni siquiera existía eso. Entonces, en el imaginario de muchas personas en Europa o en Estados Unidos, ¿qué es lo que se tiene de idea acerca de estos territorios? Porque somos territorios exóticos para ellos. O sea, ¿qué es lo que somos? Bueno, buenos días, colega. Buenos días, Carlos y amables televidentes. Antes de contestar tu pregunta, me gustaría decir que el libro Azul, hay, por lo menos, conozco dos hipótesis, que por qué se llama así, y porque la biblioteca Azul, ¿verdad?, de Francia, o sea, lo que tenían eran hojas azules, ¿verdad? Entonces, por ahí va según un investigador. Y lo otro, que es un tanto quizás como más, no descabellado, pero quizás un poco más como mito, ¿verdad?, es que el libro Azul es porque salían ahí las familias de sangre azul, ¿verdad? Pero eso no me lo creas. Eso es lo que ha estado comentando un investigador costarricense. Yo creo que hablar del libro Azul del Salvador es poner el contexto, y ya como lo decía Carlos, el contexto de Centroamérica, porque hay libros azules de Costa Rica en 1916, del Salvador en el 16, en Guatemala en el 15, y hubo de Nicaragua y Honduras, pero como 10 años posterior, ¿verdad?, que lastimosamente, según un investigador, pues no se han encontrado en bibliotecas, por eso no le ha hecho este análisis al que tuvo cabida, pues, tu servidor. Entonces, en ese sentido, el libro Azul era, bueno, estaban estos empresarios estadounidenses, ¿verdad?, que hay que hablar también de esa libertad de imprenta que había a finales del siglo XIX, inicios del XX en Estados Unidos, donde se estaban vendiendo libros, o sea, las cifras eran enormes, había un, estaban hábitos de lectura. Entonces, esta firma comercial de estos norteamericanos dice, bueno, vamos a hacer libros que tengan que ver con, como bien lo decían los colegas, con el comercio, que tengan que ver con la sociedad, que tengan que ver con el turismo, de cómo son estos lugares exóticos, ¿verdad?, y por lo menos para vender, para poder comerciar con esta gente. Por ende, si vos ves el libro Azul, en realidad te cuenta la historia de bronce, te cuenta la historia bonita de El Salvador, ¿verdad?, y te cuenta la historia de los blancos, la historia de las élites, la historia de eso, pues, o sea, porque eso es lo que le iba a servir a, digamos, a estos inversionistas. Hay documentación, por ejemplo, interesante, porque, como te digo, lo importante es ver este libro Azul comparándolo con los de Guatemala y Costa Rica. Por ejemplo, en el caso de El Salvador es donde más médicos habían documentados, donde más farmacias había, ¿verdad? En contrario con Costa Rica, que Costa Rica hoy nos lleva muchísimo, muchísimo, digamos, ventaja en cuanto a universidades, en cuanto a profesiones. Pero, por eso te digo, siempre, yo siempre he creído en ver la historia salvadoreña siempre dentro del contexto centroamericano para entendernos, para entendernos. Obviamente, en el libro Azul, ustedes podrán ver la arquitectura maravillosa que había en el centro de San Salvador, que había en otros lugares como Santana, que había en otras municipalidades, y también llevan otros datos importantes, como lo decía el licenciado Cermeño, hay datos importantes como la minería, la exportación, ¿verdad? Y un dato clave que no te mencioné es que tiene que ver con la apertura del canal de Panamá, porque con la apertura del canal de Panamá, se esperaba que toda esta gente que iba a pasar por el Istmo centroamericano del Pacífico, iba a tener grandes oportunidades de comerciar y de hacer vida a lo europeo, a lo norteamericano, ¿verdad? Es decir, entonces, esta especie de guía era no solamente para los inversionistas, sino también para los que decidieran venirse para acá para saber de repente con quién juntarse, y sí, saber con quién juntarse, porque era como decían los compañeros, era una especie, en un momento, con lo del comercio, una especie de catálogo con quien vos podías comercial, o sea, ahí salían, salen los comerciantes que dicen, el señor Liris, por ejemplo, es el joyero de San Salvador, ¿verdad? Y es el que maneja los diamantes, ¿verdad? Como buen judío. Entonces, ahí podéis ir viendo quién es el que maneja el café, la caña, y eso y lo otro. Y otra cosa interesante también del Libro Azul, es que al contrario de lo que pensáramos, ¿verdad? Para un El Salvador de 1916, el, digamos, la milicia no aparece tan importante en los libros. Cuando aparecen algunas personas que son coroneles o generales, aparecen porque son o abogados o médicos, pero no es eso, contrario de lo que aparece sí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, también es una etapa bien interesante del Salvador, porque, como te digo, a veces decimos, bueno, El Salvador en estos 500 años, pero son 500 años que lo que tenemos que ir viendo es cada decenio, cada año, o sea, todo este tipo de cosas que son importantes. Yo creo que hay muchísimo para hablar del Libro Azul, por supuesto. Una pregunta más para usted, don Héctor, así brevemente, antes de ir a la pausa, y es para cerrar esta parte ya genérica del libro, antes de pasar a saber qué nos dice el libro de nosotros, es quién dirigió la redacción, quién fue el editor de este libro. David J. Unman participó en mucho porque la obra fue planteada al gobierno de Meléndez por extranjeros. No solo que no conocían a El Salvador, sino que su función era el negocio, pero necesitaba un local para que escribiera todos los datos necesarios que ellos querían y después se pusieron de acuerdo con el gobierno para anunciar a El Salvador. Hay un antecedente, que es la geografía elemental de Dawson, es de 1880, 30 años antes del Libro Azul. Describe los 14 departamentos y describe la geografía, los edificios, aquí hay más grabados de edificios, y también la importancia de los productos económicos de cada lugar. No era un libro de propaganda y aunque fue editado en Francia, publicado y editado en Francia, Dawson vino a El Salvador evidentemente y consiguió la información de la gente que Saldívar I y Francisco Meléndez después contrataron para que escribieran la historia de El Salvador, ¿verdad? Francisco Gavidia, que la biblioteca lleva su nombre a la cabeza, Lardey Artés, Yerena y toda esa gente que escribió la historia de El Salvador, porque no estaba escrita y había que escribirla. Entonces, el libro de Dawson es más técnico, sin embargo tiene cosas que no tiene el Libro Azul. Los templos, por ejemplo, el Libro Azul solamente tiene la catedral y solamente tiene San Francisco, y había 16 templos en la ciudad. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa, cuando regresemos vamos a hablar acerca de qué es lo que nos dice este libro, de cómo éramos nosotros y quizá muy importante también, qué nos dice los que lo escribieron. Ya volvemos, estamos en la Biblioteca Nacional de El Salvador, en este República Edición Especial, en el Día de la Independencia. Pausa. Gracias por continuar con República en este 15 de septiembre, estamos en la Biblioteca Nacional, maestro Francisco Gavidia. Estamos hablando del Libro Azul, que está cumpliendo 100 años de haber sido editado. Quisiera ir contigo entonces ahora, Carlos, para que nos comentes un poco acerca del estilo de redacción, antes que empecemos a detallar, porque leyéndolo, es una redacción como paisajista, tiene adjetivos calificativos y en el contenido del libro, da la impresión como que aquí en este país todos se aman, todos se quieren y todo es bonito. Sí, es un lenguaje muy elegante, muy cuidado. Por ejemplo, cuando hablan del Capitán Bará, que fue un hijo de un general francés, salvadoreño obviamente, un general salvadoreño francés, que va a la Primera Guerra Mundial, perdón, y es un reconocido por sus actos de batalla. Y el lenguaje dice, a la sazón de su uniforme, viste heroicamente, y ha sido encomendado a las grandes heroicidades dentro del campo de batalla. Probablemente no. O sea, ahora nosotros sabemos que la guerra en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial era lodo, eran ratas, era suciedad, apestaba el lugar, y la heroicidad se queda lo que ahora vemos en Hollywood. O sea, ver salvando a soldados Ryan es una cosa muy heroica, pero si vemos otra película más real, se ve el sufrimiento que hay detrás del dolor. Entonces, sí, es amor y paz. Es un salvador muy bonito, muy limpio. Todos los edificios están muy bien, muy bien retratados. O sea, es una fotografía sumamente bien cuidada. Vemos el teatro en Santa Ana, vemos los casinos, vemos el Palacio Nacional, vemos una de Catedral, Buenayuna, u otros edificios emblemáticos de San Salvador que ya no existen, y parece que es la ciudad perfecta, parece que estamos viendo Europa, parece que estamos en París. Quizá tal vez era una sola cuadra, pero ahora también sabemos que podemos tomar una fotografía y hacer parecer que es otro universo. Es como que, un ejemplo, estamos hablando de 1916. En 1922 hay noticias que salen en el periódico donde la gente se está quejando, al menos los periodistas se quejan y dicen, a la alcaldía de San Salvador le exigimos que limpien las cadenas de San Salvador porque apestan. Hay un libro que se llama El libro del trópico, que es por esa época que se escribe. Y al final sale uno de los... un recuento de recorrido que hace el autor alrededor de San Salvador y va describiendo poco a poco, desde lo que es ahora el Parque Bolívar hasta aquí en la Plaza Libertad, iba hablando de los olores, que San Salvador apestaba a orines, que San Salvador apestaba a la basura, que a las cuatro de la mañana pasaba el tren de ceo. Bueno, que era el tren de ceo porque eran unas mulas que iban llevando y apestaba, o la señora que abría la ventana y tiraba las heces, por ejemplo, por la ventana. ¿Esa era una costumbre que heredamos de los europeos? Claro, porque no necesariamente todavía existían sistemas de acueductos, o al menos de aguas negras. Y la mayoría tenían cosas sépticas. Intuyo que es porque las mulas y los caballos también hacían sus necesidades en la calle. En la calle, por supuesto. Y cada cierto lugar dejaban estacionados sus carruajes y así proseguían. No existía un reglamento de tránsito, por así decirlo, que es hasta bien entrado a los años 30 cuando están los vehículos que surgen. Entonces, no es un San Salvador esplendoroso en ningún momento. O sea, se ve como que si fuera una guía turística. Y también para mí, en ese sentido, también es el libro excelente de la propaganda propia de la dinacidad de los Meléndez Quiñones. Es decir, casi un 25% del libro está destinado a ellos y su gobierno. No por nada, en la única página full color, donde sale una sola persona, sale el presidente. Y sale con las banderas, y sale con un fondo azul, celestito, o sea, maravilloso. Es el país de las maravillas. Entonces, cuando se habla solo sobre San Salvador, básicamente, y otras ciudades importantes, San Salvador, que eran 16 cuadras a la redonda, lo demás era campo, era pueblo. Ahora, don Héctor, usted quería agregar algo en ese punto. Y yo quiero agregarle algo. ¿Será que el nivel de tasación en ese entonces de la alcaldía era muy pobre y no tenían recursos como para poder limpiar las calles o simplemente por costumbre, digamos, cultural, no consideraban que era necesario mantener limpias las calles? No era costumbre. Era una manifestación de la sociedad y que se daba en París, en Madrid, y en Londres, y en Nueva York simultáneamente. Es decir, esas ciudades se apestaban tanto como San Salvador. Porque, por ejemplo, hay crónicas de París de 1850, donde dice que más de 150 mil caballos están inundando de basura y porquería todo París. Que qué va a hacer el rey y le reclaman y bla, bla, bla. Eso era, que dijéramos, no la norma, sino que la forma que tenían un gran sector de la sociedad de deshacerse, de la sociedad de la casa. Pero la tiraban a la calle y, por lo tanto, era una sociedad, una sociedad pública. Todavía tenía Palacio Municipal la ciudad de San Salvador. De 1916, tres años después, se incendió el Palacio Municipal, que estaba cerca de acá, donde hoy le llaman Plaza de los Relojeros. Desde entonces, San Salvador no ha tenido Palacio Municipal. O sea, ya casi también habría que hacer un programa sobre un siglo sin Palacio Municipal, porque es inconcebible que no tengamos un Palacio Municipal. Ha pasado por todos lados que se les ocurra y fue a parar a donde fue el Instituto Francisco Menéndez en 1931, que además lo hizo Martínez. Entonces, aparte de ser una costumbre, la forma de procesar la limpieza, por ejemplo, la Plaza de Carretas era la Plaza Morazón. Ahí es donde todo lo que abastecía la ciudad se llegaba y, obviamente, todas las vacas y bueyes y caballos dejaban en frente del Teatro Nacional Antiguo, de la anterior a la actual. Después dijeron, no, es un asco, hay que limpiar el centro, porque cómo el presidente de la República va a ir al teatro, porque antes los presidentes de la República iban al teatro y también los funcionarios públicos. Hoy no, ¿verdad? Entonces, había que pasar la Plaza de Carretas más lejos y donde hoy el Parque Centenario es la Plaza de las Carretas, que hacía la misma porquería que se hacía en la Plaza Morazón. Entonces, es de hacer otro programa acerca de las costumbres porque, obviamente, en un libro como el Libro Azul, eso no va a salir retratado porque es un libro de propaganda y la propaganda es en función de decir todo lo bueno. Interesante. Ahora, Maestro Arquicia, entonces quisiera preguntarle a usted acerca de esa parte de la cultura salvadoreña que teníamos entonces. Bueno, primero, no sé si llamarle cultura salvadoreña a esta altura de 1912, si realmente nos consideramos salvadoreños. Segundo, el concepto de cívica, que ya lo mencionaba Cicerón, es aquello que va en pro del interés público. Es un concepto clásico. ¿No era un concepto que teníamos en ese entonces en lo que era considerado el salvador? Bueno, el concepto de cívica, sí. Bueno, es más, en esos momentos empieza a haber, digamos, una efervescencia del altar cívico a partir de 1911, cuando se cumplen los 100 años del 5 de noviembre, y empieza a haber un altar cívico y a exaltar, por ejemplo, la bandera, lo que vendría posterior, el himno, los escudos. La otra parte de la cultura, claro que sí se puede llamar cultura salvadoreña. Lo que pasa es que el libro azul, lo que refleja es la cultura salvadoreña de lo urbano y probablemente de la élite, ¿verdad? O sea, tal vez medio o élite, ¿verdad? De los profesionales, pero eso es lo que refleja. Es importante mencionar, y yo sí traigo a colación lo que decía Héctor, que la geografía elemental de Dawson es importante, pero también habían otros personajes que venían al salvador, ya sea como enviados de alguna embajada, por ejemplo, este famoso Dana Munro, que escribe algo así, se llama el libro como la historia de las cinco repúblicas de Centroamérica, y te habla, él es un poco más crítico, pero también te habla de la bonanza que existe. Entonces, lo que estamos viendo en el libro azul, lo que pasa es que el libro azul en la sociedad salvadoreña se ha mitificado, ¿verdad? O sea, casi que si ustedes no salen, yo no salgo en el libro azul, mis antepasados, no somos, no existimos, ¿verdad? Pero no, o sea, pueden salir o no, pueden salir, esas son cosas banales que probablemente en el siglo XXI ya no son de interés para algunos, para nosotros como cientistas sociales probablemente no, pero para otra gente sí, o sea, la gente anda buscando ese libro porque dice, ahí salía mi abuelita, ahí salía mi bisabuelo, ahí salía, ¿por qué? Porque luego del libro, o sea, de la parte que habla del gobierno, que es como el instructivo, como las memorias que se sacaban antes, de ver el instructivo, luego hay una parte social que es parte de la cultura, una parte social enorme, una parte social donde están las niñas fulanitas de tal, con la otra fulanita de tal, con las modas de París, por ejemplo, hay una, lástima, no traje ahorita el script, hay una descripción lindísima del edificio La Dalia, de La Dalia, una descripción, pero que el individuo dice, esto se asemeja a cualquier edificio, a cualquier almacén de París, que tiene su cúpula con vidrio, y aquí es donde el comerciante ofrece perfumería, perfumería para hombres, fíjate, no solo de mujer, para mujeres, telas, entonces había una sociedad salvadoreña, había una élite salvadoreña, que estaba obviamente afrancesada, que quería ver con esto, otra de las cosas importantes del libro Azul, es que dice que los tres países con que más estrechaba vínculos, de cómo se llama, de intercambio comercial, era Inglaterra, Alemania y Holanda, yo con Holanda me quedaría quizás más con Bélgica, no sé si será un error del libro, pero vos lo ves en los documentos, o sea, el puerto de Rotterdam, verdad, y todo esto pues aparece, de ahí aparecen estos puertos de Alemania, y también de Inglaterra, y entonces tal como lo decía el compañero, la doctrina Monroe, verdad, que en la época de Roosevelt, lo que hace es decir, bueno, hoy nosotros lo vamos a defender de cualquier intromisión, verdad, entonces por eso nos interesa estudiarlo, te quiero contar que el libro Azul, o sea, después del libro Azul de 1916, hay otros libros que hablan de los datos estadísticos del Salvador, siempre por este mismo buro, pero ya no aparece la parte social, que es la que lo ha llevado a engrandecerlo, porque la gente quiere ver ahí las, de hecho, por ejemplo, estaba una, antes de venir acá, estaba viendo, describían la casa de Mauricio Meardi, verdad, la casa de Mauricio Meardi, sobre la calle Arce, que hoy es de las casas que ha restaurado, la Universidad Tecnológica de El Salvador, que es vía Fermina, verdad, se llama así, entiendo por su esposa, y entonces él empieza a describir, que es una maravilla de obra, que esto y lo otro, verdad, pero por otro lado, como te digo, describe el mundo de la élite, es como que si hoy en día, me fuera a las colonias que voy, ya sabes, verdad, Santelén, y entonces yo describo, aquí sí está todo bonito, yo no veo, a menos que, y si me quiero pasar a un lado, donde está lo marginal, pues hacen un muro, verdad, y no lo veo, ese San Salvador, pues no ha cambiado, por eso cuando vos decís, el libro azul, habla de nosotros, los salvadoreños, sí, de una parte, de los salvadoreños, pero no de todos, porque hay muchísimos excluidos ahí. Ok, entonces es parte de revista Ola, por decirlo así también. Es un suplemento. Es un suplemento de comercio, una cuestión turística también, porque había que vender, ahí aparecen, por ejemplo, en otros lugares, en el caso de Guatemala, aparecen sitios arqueológicos, para que visiten, y esto y lo otro, o sea, era vender al mundo Centroamérica, a través de estos libros, entonces vos como norteamericano, ya sea que fueras comerciante, comerciante o turista, pues leías eso y decías, ah, qué interesante, ¿verdad? Por esto y lo otro, y también que están las condiciones dadas, ¿por qué? Porque aparecen los hospitales, aparecen que la farmacia, alguna farmacia, están abiertas hasta altas horas de la noche, o sea, lo que te da es que el extranjero, que pueda venir aquí, se sienta en una zona de confort, en donde no le va a pasar algo, de un país tropical, ¿verdad? Ok, como decían, ya nos vamos a la pausa, cuando regresemos, bueno, un libro también a través de su lenguaje, codifica las ideologías del momento, porque es una construcción social, vamos a hablar de eso, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en la Biblioteca Nacional, hablando de nuestra república, y del libro azul, quisiera comenzar ahora con usted, don Héctor, la manera en que está redactado el libro, también nos habla de los prejuicios que tuvo la persona, que de repente lo redactó en su mayoría de sus capítulos, usted mencionaba que era David J. Guzmán. Lo que pasa es que hay algo que se llama, que los alemanes lo han estudiado muchísimo, espíritu de la época, el espíritu de la época generalmente lo han usado dos grupos importantes, en la sociedad de un país, las altas clases, las que son dueñas de todo, y las clases medias y bajas, que no son dueñas casi de nada, sin embargo, el espíritu de la época se manifiesta de diversas maneras, en términos generales contestatarias, y digo en términos generales porque también incluye escritores, artistas que no están de acuerdo a lo anterior, que cuando ellos nacieron y entonces plantean una situación nueva. En el caso de este libro, obviamente David J. Guzmán, no era un jovencito tampoco, cuando ya tenía un nivel de experiencia tal cual, y el estilo de escritura corresponde al espíritu de la época, un espíritu que sobre todo a un libro que está pagado por casa presidencial y por las familias adineradas del país. Hay fotografías de ranchos de paja, sorprende que en un país tan pequeño los ranchos de paja, de techo de paja y de estructuras de varas de bambú o de varas de castilla, hayan desaparecido. El Salvador no tiene ya muestras de viviendas indígenas, campesinas, porque ahora todo es de lámina y de duralita, etcétera, etcétera. Pero ahí aparecen, como aparecen en el libro de Dawson, aparece lo que hacían los campesinos en función de los propietarios de las haciendas, en las carretas, llevando la cosecha, donde se hace el azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, esta época definitiva entre el 12 y el 16 de manera particular fue una época, aunque hubo convulsión política, el Estado había llegado ya a cierto nivel de conducción bastante presentable, digamos, de acuerdo a la época que se daba, y eso hacía que este tipo de libro se propiciara si venían a hacerle la oferta, porque vinieron a hacerle la oferta. Entonces, David J. Guzmán y todas estas personas, bueno, hay que leer la historia escribida por Lardé y Arte, el papá de Lardé y Larín, que más o menos cambió un poquito, con una rimbombancia de lenguaje, que Atlacate era el emperador Pipil, por excelencia, y que San Salvador y Chalchuapa eran ciudades imperiales, etcétera, etcétera. Hay una cuestión también de autoestima. Los libros que representan a una nación representan también la autoestima de la nación, de un sector o de la nación entera. Entonces, esa autoestima de querer ser, estar a la par de, somos civilizados, estamos a la par de Estados Unidos, estamos a la par de Europa. Somos progresistas, tenemos teléfono, tenemos telégrafo, tenemos los grandes inventos del siglo XIX. Entonces, en todo eso se refleja el espíritu de la época. Por eso el lenguaje tiene mucho que ver en la forma en que lo explican, porque es un lenguaje inclusivo racista, en donde los campesinos y los negros son tratados de una manera bastante despectiva, y de esa época todavía surge el que nosotros digamos ahora que indio, este se le salió el indio por cuando se enoja y este parece indio, etcétera, etcétera. Es decir, el que no corresponde al paradigma de civilización es atrasado. Y aunque el censo de 2007, que ya deberíamos de tener otro censo, no es posible que sigan diciendo que tenemos 6 millones de habitantes, cuando quise, las niñas de 10 años ya están teniendo niños, pasamos de 8 millones de habitantes ya en este momento según especialistas, y que se siga diciendo que 430 personas dijeron que se consideraban negros, y que 13 mil que se consideraban indígenas. Entonces, ¿hasta dónde el nivel del discurso político reflejado en los libros como Libro Azul tiene que ver con la estructura y la construcción de la visión de clase social a partir de la visión de la clase dominante? Ok. Ahora, Carlos, quiero entonces citar algunos ejemplos de lo que leí en el Libro Azul, porque da la impresión que hay todavía resabios de una mentalidad colonialista, de una mentalidad colonial. Se habla de blancos, se habla de indios, se habla de ladinos y se habla de zambos. Quiero referirme específicamente a los indios, que dice son de talla corta, los describen, digamos, muy bien en términos de actitud para elaborar, pero son descritos como, si mal no recuerdo, como amorfos y feos en su vejez. Peor descripción o igual se da a los zambos, que es los afrodescendientes, negros e indios. ¿Qué nos dice eso de la mentalidad de ese entonces, de los que escribieron el libro y para quiénes iba el libro? Para los televidentes, para que entiendan la situación, que es bien compleja, incluso para nosotros en la actualidad. Nosotros vemos a los asiáticos, coreanos, japoneses, chinos, taiwaneses, que son los mismos chinos, y los vemos a todos exactamente iguales, ¿sí o no? Los vemos iguales. Y a todos les decimos chinos. Incluso les decimos chabelos, cuando algo viene ya de Asia. Y vemos a los europeos, y a todos los vemos con, es más, la mejor representación es de los moros y cristianos. Los moros con vestidos de una cierta forma, los barbudos, los vemos exactamente iguales, a nosotros igual. ¿Quién dice que la belleza, en ese sentido, la belleza europea, por ejemplo, el de las mujeres blancas, altas, delgadas, 90, 60, 90, el paradigma actual, o el de los hombres altos, robustos, barbudos, es el ideal perfecto, es el ideal que hay que seguir. O sea, entonces, vamos desde el punto de vista de una élite, de un discurso político y de un discurso ideológico, que hay que entenderlo muy bien. En 1886, los liberales triunfan absolutamente con su constitución. Y esa constitución va a permitir todo un bagaje que se va a constituir y va a crecer en esta dinastía de los Meléndez Quiñones. ¿Por qué lo redactan? ¿Por qué están en contra del pasado indígena? Obviamente hay un pasado indígena que, obviamente, las ciudades imperiales, estamos viendo, obviamente, a los aztecas, estamos viendo a los incas, pero nosotros no tuvimos ese pasado tan glorioso como lo dicen. ¿Por qué a los indígenas se les ataca? ¿Por qué se les dice feo? ¿Por qué se les dice amorfos? Hay una razón. No son aptos, porque estamos en la época científica de la evolución de Darwin, no son aptos para gobernar. Nosotros los conquistamos. Y, en realidad, son ellos los descendientes de los conquistadores. Sí, con otros nombres, con otros apellidos. Porque los de la élite colonial se fueron cazando, se fueron mezclando con las élites provenientes de Europa, de las migraciones. Claro, era mejor casarse con un europeo que no traía nada que con un indígena, o con un ladino, o con un zambo, o con un mulato. ¿Qué es un ladino? Bueno, la connotación en Guatemala, en Costa Rica o en Honduras es diferente a la nuestra. Ladino, podríamos decir, que es el que no tiene lado. República de Indios y República de Españoles. Está en medio. Entonces, esto es solo lo que somos nosotros, el de la rebúsqueda. ¿Verdad? Por ahí viene esa cuestión. Si bien es cierto, es una sociedad bastante marcada, todavía sigue siendo bien marcada porque está en un periodo de transición entre una sociedad precapitalista, sumamente agraria, con el rezago colonial, que es feudal, obviamente, al estilo español, hacia una sociedad capitalista comercial. No es industrial porque todavía no somos industriales. Una sociedad de servicios. ¿Qué es lo que sale en el libro azul? Abogados, abogados, médicos, médicos, comerciantes y más comerciantes. Ahí nos vemos en un industrial. Solo vemos dos que tres artesanos. Dos o tres artesanos que son los que sacan los pisos, que albañiles, etc. O los de las carretas también. O sea, gente que trabaja la madera, artesanos, pero no hay industrial. Y son blancos. No son indígenas. No son campesinos. Claro que también hay que ver una cuestión pragmática. Tampoco que se iban a ir estos estadounidenses, al menos los representantes en El Salvador, a buscar a los pueblos, ¿verdad? A los diferentes artesanos u otras familias. Porque sale la élite de la época urbana. Pero hay una élite sumamente fuerte, agraria, que está allá en los pueblos, que están en las haciendas. Esto se va a acabar hasta la guerra civil, obviamente. O sea, después de la guerra civil, El Salvador está totalmente transformado. Pero es el gerben, esta época, después de la conferencia de Washington, 1907, que para mí es muy importante, por el tema del canal de Panamá, porque Estados Unidos se mete con la doctrina Monroe en Nicaragua y dice, ¡Alto! Ya no hay guerras. Y si ya no hay guerra, ya no hay miedo en el mercado. Entonces hay inversionistas. Entonces se da ese proceso donde va a haber una gran bonanza que se va a acabar en 1929 y de ahí viene en 1932 y viene la época de dictaduras militares. Obviamente es intervencionismo extranjero. Eso no se va a acabar. Y el 32 va a demostrar lo mismo que en la ideología en ese momento se está dando. Si en ese momento era un discurso político, ideológico, de los liberales, en el 32 se va a demostrar. Y se va a demostrar donde los indígenas hay que aniquilarlos porque estos van a obstruir. Incluso Francisco Gavide, en uno de sus escritos, dice, hay que civilizar a estos grupos de personas incivilizadas. Hay que llevar en la civilización. Cuando ellos tenían toda una serie de, una cosmovisión muy importante, que aún la mantienen, lo que pasa es que ya no se visten con respajo, ya no se visten con ropa de manta, se visten como un campesino común y corriente, ladinizado. Ya no tienen los apellidos, ahora son más hispanos. Pero esa cosmovisión de las élites logró permear y destruir todos estos grupos de pueblos originarios, que es así como se les denomina. Y volviendo, el Libro Azul es la máxima representación del grupo liberal que está en el poder. Y que va a estar en el poder hasta hace muy, pero muy poco en este país. Ahora, maestro Heriberto Urquizio, este ángulo de la historia le debe parecer fascinante a usted en vista que es antropólogo, es decir, tiene como mucha, incluso actualidad, esto que se plasma en el Libro Azul. Porque esas ideologías como que se van ido arrastrando a través de estos 100 años y permean de arriba hacia abajo. El fenómeno este de la migración, cuando alguien de repente habla con una persona que se quedó aquí en El Salvador, pero su pariente se fue para Estados Unidos. Y hablan, por ejemplo, de alguien que se casó con alguien ahí en Estados Unidos. Y te dicen, en lugar de casarse con un gringo, se casó con un negro, dicen. O se fue a conseguir un mismo indio de aquí. O sea, ¿tiene todavía esa misma actualidad que denota el Libro Azul? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el Libro Azul, y tal como lo decían los colegas, sirve como un mecanismo de poder de las élites, de los políticos, de los intelectuales. O sea, todos estos intelectuales que están al lado del poder para decir, miren, aquí el ser indígena o el ser negro o el hablar náhuatl o el hablar lenca o cacahuira, lo que sea, es cuestión de retraso. Aquí todos somos salvadoreños. Obviamente no te dejan, o sea, si sos indígena, no puedes acceder a esos puestos de poder. Porque hay un racismo, tal y como vos decís. Bueno, qué mejor que ese dicho de, ah, mira, y este en lugar de irse a casar con una norteamericana blanca, se fue a casar con una salvadoreña de allá, de un lugar de oriente. ¿Verdad? En lugar de ir a mejorar la raza. O sea, ese sentido está todavía ahí. Fíjate que lastimosamente no hemos hecho una síntesis del libro. Pero yo quisiera ver, por ejemplo, si en el libro azul aparecen familias palestinas. Me parecen que no. No sé si ustedes me dejarán. No aparecen. Yo creo que no aparecen. O sea, en 1916 había otro tipo de racismo. No solo el racismo hacia los indígenas y hacia los zambos que quedaban, sino que hay otro tipo de racismo. O sea, hay, y que se vuelve entre un clasismo también, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Mira, y esto de que algunos eran liberales y otros conservadores, ahí depende del interés. Yo esta semana acabo de escuchar a un empresario que dijo, mire, yo soy liberal en mis negocios, pero mi moral es conservadora. O sea, que usted y su moral, pero su moral es la que utiliza en sus negocios. Esa es conservadora o cambia de cancha cada vez que... O sea, es liberal porque ahí sí ganamos, gano yo, ¿verdad? Pero en lo conservador no. Entonces, ese tipo de cosas la venimos trayendo desde mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿para qué sirve este tipo de programa? Para darnos cuenta también que en nuestra historia está el conocimiento de nosotros mismos, de esas identidades, de esos vaivenes, ¿verdad? El colega acá, pues se vino hasta la guerra, hasta los acuerdos de paz, ¿verdad? Pero podríamos ir analizando cada década, cada paso, ¿verdad? Porque si vos ves ahí lo que se están vendiendo, bueno, en el 16, si no mal recuerdo, el 95% de las exportaciones del Salvador era del café. O sea, era un monoexportador terrible. Entonces, hubo una gran bonanza del café hasta, como dice el colega, hasta el 29. Era la época de mostrar de esto y lo otro, de lo que puedes ver ahora, como esa burbuja, como la burbuja inmobiliaria que pasó en España, como la burbuja, no soy economista, pero la burbuja que está pasando en Panamá. O sea, ese tipo de cosas también pasan en nuestra sociedad. Ok. Bueno, nos quedan cinco minutos, pero tenemos tiempo para una reflexión más y quisiera comenzar con usted, momento. Bueno, quien tenga oportunidad de tener acceso a Lourdes Sur, que lo lea. Es una fuente importantísima para estudiosos y no estudiosos de historia, para quien quiera saber sobre el país. Y, como se ha dicho, que podríamos estudiar década sí, década no, o década tras década. Independiente de eso, nosotros no tenemos una bibliografía que refleje la historia del país como la pueden tener otros. Por lo que un libro como Libro Azul, todavía tenemos que tomar 50 años atrás y posiblemente 30 o 40 después de cuando fue editado, porque lo contiene. Expresiones de vida, expresiones de trabajo y entre las cosas que le faltan, aparte de faltarle a todas las iglesias fuera de catedrales de San Francisco, en fotografía y en descripción, lo menciono porque la iglesia católica sigue siendo importantísima en el país y en el 16 es más. Es más, donde se casaban los ricos no era en la catedral, era en San José y ni siquiera se menciona. Y en el caso de los suprimidos, los palestinos existían y los turcos y los árabes no pagaron el anuncio, por eso no están en el Libro Azul. Pero las migraciones de finales de la década de 1870 y de principios de 1880 ya tenía aquí gente con almacenes, algunos bien construidos, bien hechos, solamente que no aparecen en el Libro Azul por esa razón. Sin embargo, Herodier ya después procura encontrar ese nexo, porque el libro de Herodier es importantísimo también, aunque la mitad del libro sean fotografías de Libro Azul. Carlos. Pues eso, este Libro Azul, ¿por qué es importante para nosotros? Más allá de que saca la élite de San Salvador hermoso, maravilloso, y la ciudad es más importante del país y su bonanza económica, es que para mí, en mi caso muy especial, representa el punto de vista ideológico, o sea, el culmen máximo desde la Constitución de 1886 de la ideología liberal. Si bien el empresario puede ser liberal en su negocio, porque son libertades individuales, libre empresa, y puedo yo vender y comprar con quien yo quiera, en un libre mercado, y en su interior, o sea, soy cristiano, me opongo a los matrimonios gays, etc., etc., y lo mantiene de esa forma, pues básicamente la ideología en la época era así. Es decir, nosotros hablamos del Partido Liberal y Partido Conservador, eran liberales y liberales, solo que unos eran más conservadores que otros, ¿no? Es como los de izquierda de ahora, unos son más empresarios y los otros son más de otro lado. Entonces, no hay que casarnos en blancos y negros, la historia son grises, y un poquito de allá y un poquito de acá. No hay que hacer juicios de valor que la élite, los ricos, los opresores, o los oprimidos y los sometidos, sino que en su contexto histórico. Y si lo vamos analizando por año con año, vamos a ver que son grupos que van subiendo. Quizás muchas de las familias que aparecen en esta publicación ya no existen, y sí existen, pero solo quedó el abuelengo, solo quedó el saco, solo quedó mi tío abuelo, mi tío tatarabuelo, o sea, ni siquiera es una línea directa, únicamente quedó el abuelengo. Entonces, para nosotros como historiadores, fascinante. Hay un montón de casas que yo recorro, que veo y que recorro a pie por San Salvador, aunque sea peligroso, pero es maravilloso ir viendo dónde está X casa y sabemos quién fue, porque aparece la dirección, el nombre de tal coronel, de tal general, de tal médico, y vemos que ahora es un prostíbulo, y vemos que ahora es un chupadero de mala muerte, y entrado pues para conocer la casa. Hay que comprar una cerveza y uno se queda maravillando lo último que queda de esos vestigios. Entonces, dejó congelado en el tiempo una historia fascinante, porque sí es fascinante, y también nos deja para reflexionar la época de lo que es y de lo que somos. Ok, maestro, aquí ya tiene la última palabra. Sí, bueno, yo como decía Carlos, todo en su contexto. O sea, no puedo estar, digamos, pensando que es el mismo contexto de 1916, ¿verdad? Yo creo que es importante y es casi un ícono, ¿verdad? En la sociedad salvadoreña el libro azul, de repente creo que poca gente lo tiene también, ¿verdad? Pero también hay otros libros parecidos a esto, no son el libro azul, pero son parecidos a esto, que están en este tesoro donde estamos ahora, que es la Biblioteca Nacional, y también hay documentación que se puede buscar en torno a este libro que está en el Archivo General de la Nación, que está acá detrás de nosotros. Entonces, también yo creo que es una labor de nosotros los cientistas sociales, de los historiadores, de seguir buscando, buscando y armando esa complejidad de la historia salvadoreña y que también es que nos llega hasta nuestro día, ¿verdad? Ok. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerle que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República, en el Día de la Independencia, hablando de algo muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Hoy es 15 de septiembre, un día más importante como para reafirmar lo siguiente, la República es de todos y hay que cuidarla. La República es de todos y hay que cuidarla.